Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Yo soy Jaco y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre texturas y materiales. Ojo, cuidado, tremendamente importante si quieres hacer ilustraciones, nivel pro. O sea, esto ya es... estamos en las últimas fases, los últimos escalones, últimos niveles para llegar ya a lo que es el nivel Dios. La pena es que estos niveles no son de rápido acceso, sino que son cosas que hay que aprender, practicar, etc. etc. y que de un mes para otro no vas a dominar esto de las texturas y los materiales. De hecho, de todos los cursos que tenemos en Paper Monsters, este es el más largo, de hecho, creo. Estoy casi seguro de que es el más largo y uno de los mejores, sin duda, por lo menos para mi gusto. Entonces, hoy vamos a hablar sobre texturas y materiales y lo primero de todo, ¿qué es una textura? ¿qué es un material? ¿por qué es esto tan importante? Primero hay que saber la diferencia. Por lo general, llamamos textura a lo que viene siendo ese estampado, digamos, que puede tener, por ejemplo, esta mesa, que tiene aquí como un estampado de madera, tiene textura de madera, pero no es madera realmente, ¿no? Pero tiene la textura de madera, es decir, una especie de lámina, como en este caso, estas que tenemos por aquí, que tendríamos, pues, textura de madera, textura de piedra, digamos, y textura como de lámina de oro, podríamos decir, ¿vale? Una textura nos da información sobre el material, pero lo importante que yo quiero que tengamos en cuenta es que el material lo es todo y la textura es simplemente un complemento que nos ayuda a entender de qué material estamos hablando. Esto, si sabes esto, si sales de aquí, de este vídeo ya, sabiendo esto, para mí ya es un tremendo logro. Porque en cuanto entiendes esto, vas a poder diferenciar y entender por qué cuando tú pones una textura de madera en un trozo de ilustración no parece madera, cuando estás poniendo textura de madera, pero no parece madera, ¿por qué? Porque que le pongas la textura no significa que ese material que tú estás viendo sea madera, significa que estás viendo un pegote de textura de madera, pero el material responde de diferentes maneras a la luz, al color, a los elementos que hay alrededor y una serie de cosas que es lo que vamos a ver aquí. Así que centrándonos en el tema de los materiales, hay muchos materiales. Y de hecho por aquí yo te traigo algunas ilustraciones o algunos estudios que he cogido de internet de un artista que se llama Migi, he cogido totalmente al azar, aleatorio, los que más me han gustado así de los que he visto. Y este es un ejemplo de un estudio de una práctica que hacen muchísimos ilustradores, yo la he hecho también, no con elementos tan complejos como un perrete o un mario, sino con un cubo, por ejemplo con esferas. Este tipo de ejercicio de dibujar diferentes materiales en forma de esfera o en forma de cajita, de cubo, es un clásico. Pero volvamos al asunto. Existen tropecientos mil millones de materiales y cada uno tiene una serie de características diferentes, con lo cual cada uno lo vamos a ver de una manera diferente y lo vamos a representar a nivel de dibujo de una manera diferente. En este caso podemos ver que tenemos materiales desde lo más sencillo, que en este caso serían estos primeros que tenemos por aquí, que es como efecto arcilla, como una cosa así muy neutra. Tenemos el rollo dorado, este que es como de peluche, que le ha metido hasta las costuritas por ahí, como de piedra así antigua. Este creo que sería más el efecto perro de verdad. Por ejemplo, este fotoluminiscente, ¿vale? ¿Cómo haces una textura de cosa fotoluminiscente? Pues no hay textura, ¿vale? O sea, es el material y cómo actúa esa luz respecto a ese material o, digamos en este caso, como incluyendo la luz dentro de ese material. Efecto como de hielo, de plástico o de madera, otro clásico, ¿vale? Hay muchos materiales y cada uno tiene una serie de características. ¿Qué vamos a tener que entender dentro de cada uno de estos materiales? Vamos profundizando. Lo primero es que vamos a representar las cosas en función, sobre todo, al tipo de iluminación que tenemos, ¿vale? Una misma esfera metálica, por ejemplo, puede ser visualmente completamente distinta en función a la luz que le está dando. Podemos tener, bueno, y el entorno que tiene, porque en este caso, por ejemplo, está reflejando y parece que está como en un entorno rocoso, no sé, se ve por ahí ese efecto, está toda bien iluminada, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos este caso. Tenemos aquí uno que es como con una luz más pequeña. Todo lo que estamos viendo representado en esta esfera nos está dando información de lo que hay alrededor. ¿Por qué? Por cómo actúa una esfera de metal. En este caso no es una esfera de metal realista, no es una foto, es una representación. Pero vemos que lo que se plasma es totalmente diferente en función a la luz. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta también al dibujar nuestros materiales. Tendremos que fijarnos en si la luz es una luz suave, es una luz dura, que ya hablamos de esto en el tema de la luz o en el capítulo o en el curso de Domina la luz. Vamos a tener que ver a qué distancia está del objeto, ¿vale? Y en función a la distancia que esté, pues tendremos un tipo de iluminación u otra y este material va a reaccionar de una forma u otra a esa luz. Vamos a tener que ver si hay una sola fuente de luz o si hay varias fuentes de luz. Entonces el elemento que estamos dibujando, ese material, se va a ver afectado también la forma en la que reacciona, o sea, la forma en la que reacciona ese material no va a ser la misma. Si es plástico que si es metal, ¿vale? Y todo eso, esa iluminación va a ser clave y ahora vas a ver por qué, ¿vale? Bueno, en realidad ya lo estás viendo porque ves que una parte muy importante para representar un material son los reflejos, ¿vale? Ese brillo, esos brillos que se generan. Pero vamos a dar un paso más. ¿Por qué? Por ejemplo, el tema de los metales es fundamental. ¿Pero todos los metales funcionan igual? No, hay muchos tipos de metales diferentes. Hay metales de una composición concreta, de otra composición diferente. Hay metales que pueden estar pulidos, que pueden estar como más en bruto, con una superficie más rugosa. Entonces, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, ya sean los metales o cualquier otro tipo de elemento, es la rugosidad de esa superficie, la rugosidad, digamos, de esa textura. Si una superficie está muy pulida, generalmente va a ser una superficie más brillo y se van a percibir más esos reflejos que podemos ver, pues, incluso en estas imágenes por aquí, ciertos reflejos, ¿vale?, de esa luz. Si la superficie es muy rugosa, esos brillos, que en una superficie muy pulida se verían casi como si fuese un poco como un espejo, se vería claramente, si estás poniendo un foco de luz, se reflejaría claramente la forma de ese foco de luz, ¿no? Si el metal o el elemento que sea es más rugoso, entonces esos reflejos se van a difuminar, va a generarse una superficie un poco más mate y ese reflejo que va a ver no va a tener una silueta claramente definida, sino que se va a difuminar, se va a emborronar. Como, por ejemplo, pues en este caso, que aquí vemos que esa superficie es más rugosa y no pasa lo mismo que aquí, que vemos exactamente dónde está el no negro, lo blanco, esos cambios de tono, ¿no? Esto es un reflejo, este blanco es un reflejo. Vemos esos cambios de tono perfectos, súper definidos. En este caso, no. Como es más rugoso, es como que está todo más difuminado, más entremezclado y además hay como una textura de puntitos. Tendremos que tener esa cosa en cuenta. Pero, por supuesto, aparte de esa rugosidad y ese brillo, aquí te traigo algunos ejemplos de cosas fascinantes, ¿vale? Porque una superficie de un metal puede estar tremendamente pulida y que realmente siga siendo relativamente mate porque el tipo de material del que está hecho ese metal, pues actúa así, funciona así. Pero luego tenemos casos como, por ejemplo, esta ilustración de aquí que vemos un traje de apariencia como metálica y que es un puro espejo. Es puro espejo. Es un metal pulido, o vamos a imaginar que es un metal, ¿vale? No estaría igual, pero a grandes rasgos yo diría que esto es un metal que está hiperpulido y sobre todo que refleja completamente todo lo que hay alrededor. Porque ese tema del efecto espejo, la reflexión, el que refleje o no refleje como un espejo va a ser clave también. Hay elementos que reflejan mucho, hay materiales que reflejan mucho, materiales que reflejan un poco menos y materiales que no reflejan nada. Entonces eso también va a ser clave. Y cuando dibujemos ese material tendremos que tener en cuenta todo lo que hay alrededor. Ya no solamente el foco de luz como es aquí en este brillo, ¿vale? Sino que tendremos en cuenta las nubes y van a aparecer reflejadas por toda esa escena, por todo ese material que es absolutamente reflectante. Y, claro, imaginemos que este metal no tuviese esas características, sino que fuese un metal como de armadura, de, yo qué sé, de armadura, de otro tipo de hierro, de lo que sea, ¿no? Menos reflectante. Estas zonas de luz máxima, que son lo que sería la fuente de luz, que en este caso sería el sol, ¿vale? Sí que las vamos a percibir mucho prácticamente en cualquier tipo de metal que dibujemos. Pero todos esos reflejos de las nubes tan claramente dibujados se van a difuminar y van a empezar a desaparecer y entonces el material que vamos a percibir va a ser diferente. Esta misma ilustración se podría cambiar y trabajar este material de una manera distinta y transmitir algo diferente. Por ejemplo, en este caso, otro tema importante es el tema de la transparencia del material. En este caso tenemos aquí este ejemplo de esta chica que está como metida dentro de una especie de globo de plástico con forma de oso, ¿vale? Yo personalmente aquí lo que veo es plástico. Habrá gente que diga, no, no sé, no estoy seguro. ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, el plástico del cristal? Pues en función al material hay unas características que generalmente se dan más o generalmente se dan menos. En este caso, el plástico pues actúa un poco así. Es un plástico transparente, deja ver, hay algunas zonas con pliegues y demás. Vemos claramente lo mismo, esos brillos que son muy importantes. Es un material que refleja mucho. Pero en caso de que fuese cristal, por ejemplo, se distorsionaría bastante más. También depende del grosor del cristal, ¿no? Tendremos que estudiar diferentes casos para ver cómo funcionaría. Pero generalmente con cristal se distorsionaría bastante la visión que tendríamos de dentro. En este caso se ve bastante definido todo. Primero porque es una ilustración y, por supuesto, interesa que se vea definido sobre todo el rostro de la chica, ¿no? Que no hay ni una distorsión en este caso. Y se ve perfectamente cuando en realidad es que si estuviese dentro de una figura de plástico o de cristal habría como mucha distorsión y no se percibirían tan bien los rasgos ni las formas, etcétera, etcétera. Pero en este caso, como es una ilustración, pues lo han hecho así. Pero en cualquier caso, ya no es solamente esa distorsión que se generaría de manera diferente con plástico que con cristal. También depende del tono, los colores que hay, de los contrastes que coge ese material. Que en el caso del cristal, de hecho, tenemos por aquí algunos ejemplos, vemos que influye muchísimo, igual que teníamos ese efecto espejo en el metal aquel o en un espejo tal cual, que puede ser un vidrio hiperpulido o lo que sea, ¿vale? Un espejo, ¿vale? En este caso, también vemos que en este material afecta muchísimo todo lo que hay en su entorno y que muchos, por no decir todos, los colores que tenemos alrededor van a aparecer por dentro de este material. Y la clave va a estar en dibujar esos brillos que se generan, aparte de, por supuesto, materiales que tenemos alrededor, en este caso, como la mesa, pues que aparecen esos tonos por dentro, por supuesto, y, por supuestísimo, las distorsiones de las que hablábamos por ser un material traslúcido o llamémoslo como queramos. Y dentro de él vamos a ver cosas que hay por detrás y alrededor, pero, por supuesto, totalmente deformadas. Y, por supuesto, tengo por aquí este ejemplo que también me parece muy interesante, donde vemos una vez más la importancia de esos brillos, ¿vale? En función del material va a funcionar de una manera u otra. En este caso es como un efecto así como de tela de plástico, ¿no? Que va a tener unos colores bastante vivos, generalmente, porque es como efecto plástico y demás, y entonces esos colores van a estar como muy vibrantes normalmente cuando estemos dibujando plásticos así de colores y tal cual. No es como si dibujas, yo que sé, una madera estándar o algo de tierra, piedras, que los colores son como mucho más suaves. El plástico suele ser algo más elaborado por el ser humano, suele ser de colores cantosos y vamos a representarlo normalmente con colores muy saturados o colores muy concretos, incluso raros, para encontrar dentro de la naturaleza, ¿no? De manera normal. El tema del contraste dentro del plástico también es importante, pero sobre todo lo que es importante es que si es un plástico que no está, digamos, trabajado para que no sea brillo, por lo general los plásticos tienden a ser brillo y estos efectos plásticos tienden a funcionar gracias a esos reflejos que hemos ido mencionando. Utilizamos reflejos en todas esas arrugas, ¿no? Porque hay una fuente de luz y estas líneas de colores blancos, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, ¿vale? Esos reflejos básicamente es que el material está reflejando el foco de luz que lo está iluminando. Como, por ejemplo, en este otro ejemplo donde tenemos estos muñequitos y vemos que todos son como colores muy perfectos, ¿vale? O sea, el color de este pelo, el tono es el que es. Y luego hay como pequeñas variaciones hacia oscuros y un poco hacia claros y luego lo que tenemos son esos brillos, esos reflejos en formas puntuales. Pero no hay variaciones de colores súper grandes. Y muy diferente al plástico tenemos, por ejemplo, un material que es la piel, la piel del ser humano. Bueno, si estamos dibujando un retrato, por ejemplo, no es como el plástico, que si era azul, pues la sombra era un poco más azul y nos movíamos todo en ese rango del azul. En este caso, en el caso de dibujar una piel, tenemos que tener en cuenta que una piel tiene cierta transparencia y deja ver cosas que hay por debajo. De tal manera que en una cara tenemos diferentes zonas con diferentes tonos. Tenemos, además, el propio material o el propio rostro tiene variaciones de tono, como con esas sonrojaciones, como que se sonroja por ciertas partes. Tenemos zonas más tirando a verdes, azules. En función a todo lo que está componiendo ese rostro, va a haber ciertas variaciones dentro del tono de base de este elemento. Y aquí os he puesto esta imagen porque normalmente se dice eso, que la frente es como más amarilla, la zona intermedia es como más rojiza, que es donde se genera ese sonrojamiento y tal. Y la zona de abajo es como más azul, que sobre todo en los hombres tiendes a tener esa barbita de medio día, de dos días, y se percibe como un tono más desaturado y entonces tiende como más a los azules. Y luego está la versión, que no la había visto antes, versión extendida, donde también le mete azules en la zona de las ojeras, por ejemplo, esos amarillos los extiende por aquí también, las sonrojaciones las sitúa en la nariz y en las mejillas, ya más concretamente, y digamos que te muestra esa variación. Pero sobre esto hay mucha información que se puede estudiar, pero a mí lo que me interesa es que entiendas que hay materiales que tienen su propia variación de tono, como puede ser ya no solamente un rostro humano, sino muchos elementos o cualquier elemento prácticamente que sea orgánico, como puede ser la madera o la piedra, por ejemplo. Aquí mismo, mira, por ejemplo, en esta piedra vemos directamente como, tanto en la ilustración que ha hecho la persona como en la propia piedra de referencia, vemos que hay variaciones, ¿vale? En la piedra vemos ahí como hay zonas que son más amarillentas, más azuladas, más grisáceas, menos, y aquí vemos como el artista la ha representado con esas variaciones de tono dentro de lo que es el propio material. Si tú eliminas la luz de manera artificial, si eliminas la luz, eliminas las sombras, quitas incluso esa textura de roca, ese efecto roca, te queda un material que está hecho simplemente de variaciones de color, es decir, una mancha azul con manchas un poco más amarillas, con tonos algunos un poco más rojizos por aquí, por ejemplo, y vemos variaciones de tono dentro del propio material. Igual que en la cara había como variaciones, aquí igual. En una madera nos pasa lo mismo, estará todo como dentro de esos marrones de la madera, pero habrá algunos tonos como más oscuros, menos, si es una madera antigua tendrá algunos efectos así como desgastados, y el propio material va a tener esas variaciones de color que tendremos que tenerlas en cuenta si queremos que sea realista el efecto que estamos consiguiendo en nuestra ilustración. Y ahora sí, viendo estos elementos, digamos aquí, todos a la vez, vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas, ¿vale? Vemos el tema del reflejo, por ejemplo, aquí está dibujando cromo. Vemos que en tema de metales así pulidos se ve perfectamente la fuente de luz, como si es un cuadrado que está ahí en el techo. En el cristal igual está reflejando perfectamente ese cuadrado que hay en el techo. En la gelatina, como es gelatina, está ese mismo reflejo, pero está distorsionado. ¿Por qué? Porque como la superficie está rugosa, el reflejo está ahí, pero no es tan perfecto como aquí, sino que está distorsionado. Aquí en el chocolate de este helado, como es un elemento líquido, está reflejando bastante esa luz también. En este caso no está reflejándola de forma tan nítida como esto, pero se ve perfectamente y es clave ese brillo para entender que eso es chocolate. Casos diferentes, por ejemplo, la piel o el plástico, que por ejemplo el plástico tiene aquí ese pequeño reflejo, ¿vale? Es un plástico, este en concreto es bastante rugoso, bastante mate, entre comillas, pero es clave, ¿vale? Ese brillo que tenemos ahí. Y en el caso de la piel, por ejemplo, aquí no vemos esos brillos concretos. Si tuviésemos un brillo muy concreto ahí, nos daría la sensación de que es una piel a lo mejor que está sudada, mojada, porque como estaría recubierta por ese líquido, pues generaría sus puntos de mayor brillo. El tema del pelo, brutal, súper clave. Vemos cómo al ser una superficie totalmente rugosa, porque tiene muchos pelitos, esos brillos quedan como difuminados y hacen este efecto que se dibuja muchas veces en el estilo manga. Y así con todo. Este es un ejercicio que para mí es fundamental y que te recomiendo que lo hagas. Que lo hagas tanto en esferas como en cubos. E incluso si ya quieres ponerte a nivel Dios, pues puedes intentar hacerlo como este artista con elementos como Mario, por ejemplo. Y a lo mejor piensas, ¿qué materiales puedo hacer? Pues te voy a recomendar los que para mí son los materiales clave a la hora de practicar para entender a grandes rasgos cómo funcionan cada uno de ellos. De hecho, como te comentaba, hay un curso completo que es el de Domina las texturas y los materiales, que además lo tienes con descuento, por cierto, que te lo recomiendo muchísimo. Y son los elementos que te voy a decir son justo los que vemos a lo largo de este curso. Hay, primero, importante, materiales orgánicos, como por ejemplo son la madera y la piedra. Son dos materiales diferentes, pero que tienen formas de funcionar bastante parecidas y que a la hora de realizar el proceso de dibujo van a tener bastante que ver. Bastante, bastante que ver. Después, el tema de los metales. Metales más pulidos, menos pulidos, oro, bronce, cobre, plata. Cómo funciona cada uno, cómo varía el color dentro de cada uno de esos elementos, dentro de esos materiales. Qué relación hay entre ellos, qué diferencias. Qué pasa cuando juntas varios lingotes de oro y por qué actúan de una forma diferente entre ellos. Hay muchas cosas muy interesantes dentro de estos materiales. Eso lo vemos en el curso. Otro más, los plásticos. Otra cosa fundamental, cada vez hay más cosas de plástico, todos lo sabemos y es imprescindible. Entender, por lo menos, más o menos, cómo funcionan. Después, el pelo. Súper importante también, sobre todo si quieres dibujar retratos humanos, pelo importante. Si quieres dibujar animales, un gatito, un perrito, lo que sea, muy importante cómo funciona el pelo, cómo funcionan esos reflejos, cómo funciona esa textura, ese acabado, esas siluetas que genera el pelo. Súper importante. Otro más que me parece muy interesante, y empezando ya con las transparencias y demás, es el agua. En este curso, de hecho lo tenéis por aquí, dibujamos ahí una especie de olita y empezamos a entender cómo funcionan ahí un poco esas transparencias, esos tonos que utiliza el agua, esos brillos, cómo generar esa sensación de espuma, etcétera, etcétera, y cómo plasmar, pues eso, tema de materiales que ya son un poco más transparentes. Y por último, lo que recomiendo en el curso, es el tema del cristal. Para entrar ya en un material, casi el más complicado que hay, que si lo quieres dibujar con referencia, es todavía relativamente viable, pero que si lo quieres dibujar de cabeza, es para volverte absolutamente loco. Esto ya es, digamos, que el nivel Dios, y, pues bueno, por supuesto en el curso, también lo explico un poquito, así que, obviamente, te recomiendo que practiques todos estos materiales, puedes practicar sus variaciones, si quieres dibujar, pues eso, como si fuese helado. He visto algunos que dibujan como si fuese un queso azul, de estos así, como con moho y cosas raras, y es flipante. Y si eres capaz de conseguir cosas así y luego plasmarlo en tus ilustraciones teniendo en cuenta cuál es la iluminación de la ilustración, cuáles son los tonos que hay alrededor, sabiendo colocar, pues eso, el color, transmitir esa narrativa que es lo que quieres en tu ilustración y utilizar todo este tema de las texturas para que acompañe la narrativa de tu propia ilustración y ser capaz de guiar la atención del espectador, también teniendo en cuenta dentro de esa ilustración qué elementos tiene sentido que estén en la zona de foco y cuáles no y, bueno, 50.000 cosas más que no quiero entrar en detalle. Es que es difícil, ¿eh? La cosa es difícil. Si quieres hacer las cosas bien, yo te recomiendo que le eches un ojo a este curso. Es un curso que tendría que valer, ¿qué te digo? Yo qué sé. 300 euros. No lo sé. Es una locura. Así que te voy a dejar el link en la descripción. Te invito a que lo veas si no lo has visto. Y, por supuesto, este jueves en Paper Monsters Pro vamos a estar practicando a dibujar algunos materiales, vamos a estar peleándonos ahí todos en directo y corrigiendo una vez más todos los fallos y mejoras que se puede hacer en el momento, que esa es la clave. Así que también vas a tener el link a Paper Monsters Pro, nuestra comunidad de dibujantes, en la descripción. Y, como siempre, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, dale un buen like, dale para arriba. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Nos vemos. Chao.